1, 2, 3, 4 Ahora les voy a contar De unas chicas muy alegres Ellas saben disfrutar Cuando llegan al guateje Oh sorpresa me llevé Cuando las mire bailar Como movían sus caderas En forma espectacular Y eso todavía no es todo Lo que les voy a contar Lo que mis ojos miraron No lo puedo imaginar Esas chicas atrevidas Me llamaron la atención Porque andaban encueradas Ay Dios mío que situación Seguro los mal pensados Se les paró el corazón Tranquilos no se alboroten Que esto es puro vacilón Lo que las chicas decían Eso es de lo que hablo yo Su chamarra de cuero Y también su pantalón Y andaban encueraditas Y andaban encueraditas Encueraditas Oiga Y es la fascinante Ahora les voy a contar De unas chicas muy alegres Ellas saben disfrutar Cuando llegan al guateje Oh sorpresa me llevé Cuando las mire bailar Como movían sus caderas En forma espectacular Y eso todavía no es todo Y eso todavía no es todo Lo que les voy a contar Lo que mis ojos miraron No lo puedo imaginar Esas chicas atrevidas Me llamaron la atención Porque andaban encueradas Ay Dios mío que situación Seguro los mal pensados Se les paró el corazón Tranquilos no se alboroten Que esto es puro vacilón Lo que las chicas decían Eso es de lo que hablo yo Su chamarra de cuero Y también su pantalón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!